Estás viendo una recreación por ordenador de uno de los momentos más trascendentales de la historia de nuestro planeta. La espectacular inundación zancliense, también conocida como el día en el que el Estrecho de Gibraltar se formó por segunda vez. Pasa que antes, hace unos 5 millones de años, cuando un antecesor más ancho del Estrecho ya existía, la tectónica de placas elevó las rocas de la zona lo suficiente como para unir la placa africana con la euroasiática, creando un puente de tierra que dejó aislado al mar Mediterráneo, pero que era muy, muy frágil y estrechito. El Mediterráneo, al tener mucha evaporación y poco aporte de agua de ríos, se secó casi por completo en pocos siglos, un evento que se conoce como la crisis mesiniense. Pero cuando centenares de miles de años más tarde, durante la inundación zancliense, las paredes del Estrecho reventaron por la fuerza erosiva del Atlántico, en cuestión de pocas semanas el mar recuperó su nivel normal. Se trata de un cataclismo doble de proporciones titánicas, pues al secarse mató a los seres vivos que necesitaban el agua para sobrevivir, quedaron atrapados y al rellenarse a los que habían poblado las nuevas llanuras de la cuenca mediterránea. Pero no todo fue malo, pues este evento dio vida a uno de los relieves submarinos más característicos de este plácido mar, el Canal de Valencia, una especie de río submarino que se formó cuando el Mediterráneo estaba secado y toda esa zona estaba emergida, y que se encargaba de recoger el agua de las Islas Baleares y la costa catalano-valenciana. Luego, con la inundación zancliense, quedó bajo el mar. Y con esto tendríamos el vídeo hecho, si no fuera porque esto existe al oeste de Irlanda, desembocando a 4.000 metros de profundidad en un océano atlántico que nunca podría haberse secado. O quizá... sí. Hola y bienvenido a C de Ciencia. Y el término correcto de esta forma de relieve es el de cañón submarino. Y cuando solo estudias el mar Mediterráneo, la explicación la verdad es que parece muy sencilla. Crisis mesiniense. El nivel del mar baja. Los ríos pueden bajar más hasta llegar al mar. Luego, el nivel del mar vuelve a subir, los ríos se inundan. Pero pasa que los cañones submarinos están por todo el mundo. ¿Qué diantra se está pasando? Es un lema que se repitieron durante muchos años los geólogos hasta que hallaron con la explicación de este fascinante fenómeno. Para entenderlo, antes es necesario que aclaremos otra cosa bastante rara. El hecho de que los continentes existen. Y, en especial, los límites de estos. ¿Dónde se forman los cañones submarinos? Porque, así de primeras, si me lo permites, los continentes creo que no deberían existir. Quiero decir, la altitud media de la Tierra es varios miles de metros por debajo del nivel del mar. Lo normal en este planeta es estar a mucha profundidad. Si quitáramos el agua, todas las playas del mundo serían zonas de alta montaña. Además, los continentes no son montañas per se. Para formar montañas se necesitan a dos continentes chocando. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Versión geológica. Es que, además, son tan perfectos. No se parecen en nada a las montañas típicas. Fíjate los límites que tienen. Tan suaves en perfil. Tan llanos en los bordes. Y tan repentinos en desnivel. Pasas de unas pocas decenas de metros de profundidad a, de repente, un tremendo precipicio. Y ya estás en llanura bisal. Menos 5.000 metros. No hay ninguna montaña en la Tierra que ni remotamente se parezca a esto. Son muy, muy raros. Esta zona elevada del continente que se mete en el mar antes del gran precipicio es la llamada plataforma continental. Y es el límite de la corteza continental. Quédate con este nombre porque es importante. Es el bloque de roca enorme que comprende toda la parte emergida y esa pequeña plataforma sumergida. Pero, en cualquier caso, que está muy por arriba de las llanuras abisales de la corteza oceánica. El otro protagonista importante. Y la madre de los continentes. Cuando nuestro planeta empezó a formarse y el agua empezó a encontrarse en estado líquido, todo era corteza oceánica. Formada principalmente por basalto. Una roca muy estándar en términos de composición química. Pero las corrientes magmáticas de debajo de la Tierra empezaron a empujar, fracturando la corteza oceánica. Entonces se formaron las placas, que por dicho empuje se vieron forzadas a chocar entre ellas, metiéndose unas por debajo de las otras. Y aquí ocurrió la magia. Estos fragmentos de corteza oceánica estaban empapados de agua. Una sustancia que tiene la propiedad de disminuir la temperatura de fusión de algunas rocas con composiciones más graníticas, que son menos densas. Se fundían, subían a la superficie y se quedaban flotando allí arriba incluso solidificadas. Como un barco de granito que flota en medio de un mar de basalto. Estos son las guarderías de corteza continental y hoy en día siguen ocurriendo. Como por ejemplo en el límite de la Placa Pacífica con la Filipina. Poco a poco estas pequeñas concentraciones emergidas de granito se iban aglomerando para formar grandes mazacotes hechos de esa corteza continental menos densa. Dale 4.600 millones de años y tienes continentes enteros formados. Esta es la razón por la que los continentes son tan altos comparados con la altura del planeta. Son literalmente barcos gigantescos surcando un mar de roca mucho más densa. Y su corte tan perfecto se debe a que en el pasado fueron límites de placa que siempre tienen perfiles muy geométricos. Son los restos inactivos resultantes de esas cicatrices que hoy podemos ver funcionando, por ejemplo, en medio del Atlántico. Ahora sí podemos volver a nuestros cañones submarinos. ¿Sabías que en inglés cañón se dice Kenyan? Esto es debido a que la mayor parte de cañones en Estados Unidos están en lo que antaño eran tierras del Imperio Español y fueron nombrados en esa época, forzando la entrada de la palabra al idioma. Aunque a veces pasa al revés. Por lo que, qué mejor momento para hablar del patrocinador de este IDEO. Cambly, una plataforma online para estudiantes de inglés que os recomiendo encarecidamente si queréis practicar la lengua mientras os divertís y aprendéis de otras cosas. Por aquí os dejo un clip de una clase que tuve el otro día. Yo quiero que te veas la imagen, ¿ok? Es de la ruta Hudson, del norte de Nueva York. Y yo quiero que te intentes mirar cómo es posible que dentro del océano exista una ruta. Creo que tiene que ver con la temperatura, el agua y las densidades diferentes. Usando este código a través del link que tenéis en la descripción podréis obtener un increíble 50% de descuento si lo hacéis en las primeras 72 horas. Fijémonos en la distribución de los cañones submarinos alrededor del mundo. Tan solo el 3% atraviesan las plataformas continentales, alrededor del 28% recortan el borde de la plataforma continental, mientras que la mayoría, el 69%, no han logrado en absoluto atravesar sus plataformas continentales, teniendo sus comienzos en el límite entre la corteza oceánica y la continental. Los estudios isotópicos de esas zonas, llamados taludes continentales, han demostrado que estos han permanecido inundados durante la totalidad de su existencia, por lo que el truquito del Mediterráneo ya no nos vale. Se han tenido que generar dentro del océano, con algo más denso, más erosivo que el agua. ¿Y qué hay más denso y erosivo que el agua en el agua? Pues el agua con barro. Lo que ha generado todos estos cañones, el responsable de décadas de males de cabeza para los geólogos, son las infames corrientes de turbidez. Grandes volúmenes de agua mezclada con barro, arena y rocas originados por la acumulación de sedimentos en las plataformas continentales. Debido al alto pendiente de la zona, rápidamente estas masas se vuelven inestables, desencadenando en una corriente rápida y muy erosiva, debido a su alto contenido en partículas, que libera su energía potencial hasta que llega a una planicie, en este caso, hasta la llenura bisal. Con el paso de los millones de años, lo que antaño era una incisión ligeramente profunda en el talud continental, termina siendo un cañón o río submarino descomunal. Son como aludes submarinas, pero muchísimo más densas. Y ya está, misterio resuelto. Ahora entiendes por qué la vasta mayoría ocurren en el límite entre la corteza oceánica y la continental. Se necesita ese pendiente que solo se logra en estos antiguos límites de placas ancestrales, siendo el caso del Mediterráneo una anomalía increíble. Pero muy alejada de la norma, pues fue producto de uno de los eventos más raros que ha visto la geología de este planeta. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.